¡Suscríbete al canal! 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 El tío se lo ha pegado Vale, voy a seguir con dos chicos Le gano, le gano, le gano En el último momento Vamos, nos metemos por aquí Vamos, ahí está Bueno chicos, pues finalmente Le hemos conseguido ganar el centorno ¿No hemos quedado? ¿No hemos quedado primero, no? Creo que no No lo sé, espérate, espérate Vale, no, no, obviamente no Pero bueno Esto ha sido todo Bueno, por tres segundos Nos hemos quedado primero Por menos de tres segundos Lo he dicho No, por más Bueno, no, se da igual En el caso Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Si me ha gustado Seguidme por Twitter Y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y nada Pues nos vemos En el próximo vídeo Adiós